Las alergias cutáneas son cuadros alérgicos que se manifestan en la piel y que pueden tener fundamentalmente dos orígenes. El primer origen serían las alergias de contacto y dentro de ellas lo más habitual son las alergias de contacto por metales, metales no nobles, que al entrar en contacto con la piel generan un aumento de la secreción de histamina y esta histamina produce una dilatación de los vasos produciendo también asimismo picor, rubor, escozor, etc. El cuadro típico de una alergia cutánea. Además hay otro tipo de alergias que son las manifestaciones de problemas intestinales. Es decir, que cuando no hay alergia de contacto, pues con mucha frecuencia una alergia tipo eczematoso pues suele corresponder a patología intestinal que habitualmente estará relacionada con infecciones por hongos o infecciones bacterianas o ambas y que cursarán siempre con una alteración de la permeabilidad y eso hará que cada vez que ingerimos alimentos vamos incorporando a nuestro torrente sanguíneo más toxinas generadas por este exceso de permeabilidad de la mucosa intestinal y esto es lo que mantiene el cuadro alérgico que se puede manifestar especialmente cuando tenemos contacto con determinados alimentos a los que podemos presentar intolerancia y que nos dará un cuadro cutáneo. También estarían las alergias alimenticias. Las intolerancias serían aquellas que de forma tardía producen síntomas y las alergias alimenticias serían las de manifestación clínica inmediata como ocurre por ejemplo en los casos de la alergia a los frutos secos donde se produce una secreción rápida, un aumento de la inmunoglobulina E que es la que genera el cuadro alérgico y el mecanismo de la alergia y que evidentemente tenemos que saber tratar para no dejarlo evolucionar porque puede en riesgo incluso la vida del paciente. En medicina integrativa lo que hacemos es siempre encontrar la causa de la alergia en la piel y sobre todo siempre haciendo un estudio a fondo del intestino porque habitualmente es donde está el problema de base.